La 120 Brigada de Infantería alerta por más de 3.000 evacuados cuando lluvias han mermado en el occidente del país. El departamento con mayores problemas es COPAN. Así es, COPECO ha hecho un levantamiento muy importante con la información que le han proporcionado los diferentes alcaldes para ver las diferentes situaciones que se están desarrollando en cada uno de los municipios de cada uno de los departamentos de nuestra responsabilidad. Entre diferentes problemas que ha causado la lluvia tenemos un aproximado de 3.000 personas afectadas entre cierres de carreteras, inundaciones de casas. También hemos encontrado COPECO de Clarabier, una zona ya no habitable por las fallas que tienen las casas. Entonces, todas estas situaciones se van sumando y ahorita están trabajando en los planes para proceder a la evacuación de diferentes lugares de las personas afectadas. El departamento de COPAN, por las diferentes situaciones que nos han dado, lo que les decía, aquí es donde tenemos ya una zona de 39 casas que ya van a ser declaradas inhabitables. Esto afecta a más o menos a 161 personas que van a tener que ser movilizadas. Tenemos otras casas que han sido inundadas por los ríos. De ríos que han salido de su aguada y han entrado a municipios, ¿verdad?, y aldeas. Sí, estamos preparados para hacer los desdoblamientos del personal para dar respuesta a todas las incidencias que se están dando. Entre las diferentes misiones ahorita para disponibles, para trabajar en lo que son situaciones de emergencia, tenemos aproximadamente 600 elementos. ¿Coordinaciones con los diferentes municipios más afectados, sobre todo con los alcaldes? Sí, los diferentes comandantes de batallón están poniéndose en comunicación con los alcaldes para ver los problemas que hay y ver la solución que se tiene que dar ahí. ¿Qué pronósticos tiene usted de las lluvias para los próximos días? Pues, hasta ahorita, la información que tenemos es que el día de hoy va a haber menos agua, pero se está esperando otra entrada de otra vaguada para los próximos días. Muy bien, ¿su mensaje a la población? Solamente solicitar a la población de Copán, Cotepeca y Lempira, si hay zonas que han sido muy afectadas en la costa norte, Tegucigalpa, y vamos a empezar una campaña para recolectar víveres, ropa y todo lo que pueda servir para donar a estas zonas. Nosotros los moveríamos en los camiones para ponerlos a disposición de Copeco para que ellos hagan entrega de estos medicamentos, víveres y ropa. En Santa Rosa de Copán les informó Noé García.